La entrevista del día es, como dije, con Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué tal, Nelson? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, muy bien. Hemos hablado el año pasado y ahora nuevamente estamos al aire con vos. Gracias por tu participación. No, por favor. Nelson, ¿cómo están en la provincia en materia turística para lo que viene, que es una incertidumbre, por ahora? Sí, por ahora, digamos, lo que es la parte turística, nosotros, lo que son las restricciones y este tipo de medidas que hemos venido tomando, la vamos a mantener. O sea, no va a haber un incremento en cuanto a las restricciones, lo que sí va a haber un control más estricto del cumplimiento. A pesar de que nosotros, digamos, en lo que es ser más de Siondo para el fin de semana largo de carnaval, tuvimos muchísimo movimiento de personas y con tasa de contagio bajísima, lo que habla de que hubo un importante cumplimiento del protocolo, no solamente por parte de los turistas, sino también de, bueno, todos los que trabajan en el sector privado y la ciudadanía en general. Ahora, ahí, por ejemplo, Santiago del Estero tiene distintas actividades turísticas muy importantes. Una de ellas es el deporte en cuanto a golf, bicicross, náutica, pesca, que es muy característico de la provincia. ¿Quién vaya va a poder practicarlo? Sí, las actividades, el golf está habilitado desde el 4 de diciembre hasta el día de hoy. Se sigue habilitado en la práctica, por supuesto, es una cancha de carácter internacional, donde se realizan eventos muy importantes. La base ahora, obviamente, no se lo está haciendo por la cuestión de la pandemia, pero sí se sigue usando el espacio para realizar la actividad. Bien, Dante. Yo tengo una pregunta sobre las aguas termales, ¿no?, que es uno de los extractivos turísticos de la provincia, que es muy concurrido por cualquier tipo de edad, sobre todo adultos de riesgo. ¿Cómo van a ser los protocolos para estas Pascuas? No, con respecto a lo de las aguas termales, lo bueno que tiene, la ventaja que tenemos como ciudad termal, porque es una ciudad termal, que cada hotel tiene su propio pozo surgente de agua y cada habitación tiene para realizarse los baños de agua termal de manera privada. Claro, o sea, no van a estar en puntos juntos. No es necesario compartir un espacio común como para poder realizar el baño termal. Bien, es una ventaja que respecto a otros lugares que tenemos, que hay, que ustedes conocen, que las aguas termales, al haber un solo pozo, son como filetas de uso público, que son varios, y bueno, ahí como que tienen que tener otro tipo de cuidado con los protocolos. Ahora, ¿cómo ha crecido Santiago del Estero en materia turística? Digo, desde la ciudad de, que recién comentaba Dante, desde la ciudad de Termas, Río Hondo, con sus hoteles muy característicos, con sus comidas típicas, y hablando de comidas típicas, te quería preguntar, para que nos cuentes a todos los que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, y que no conocemos del todo, ¿qué son los moroncitos, rosquetes, arrope, volanchao, los alfajores santiagueños? ¿Qué son esas comidas típicas, que son muy características de la provincia, y que quizás acá en la ciudad de Buenos Aires no conocemos, e invitamos a comerlas a quien vaya para allá? Claro, por supuesto, bueno, vos habés nombrado ahí algunas que son para la merienda. Claro. El moroncito es un panificado, al igual que el yosquete, que tiene una fórmula secreta, que aquí los santiagueños no las compartimos, menos con los de Tucumán. Ah, claro. Tenemos, tenemos este, son panificados que son, bueno, tienen un valor para nosotros, va a ser los gastronómicos e históricos, son sesetas que se vienen pasando de generación a generación y se empieza en la biota. O sea, cuando quieran, después les paso. De hecho, hemos realizado algunos videos con maestros panaderos enseñando cómo se preparan este tipo de panificados. Sí, sí, sí. Y después, bueno, hay muchas comidas que son típicas nuestras, pero que también son típicas en el norte. Por ejemplo, la empanada. Así que siempre hay una pelea aquí, quien tiene que la empanada de salta es más quinta, que la de Tucumán, que la... Bueno, obviamente, si me preguntan a mí, yo voy a decir la de Santiago, pero lo bueno de eso es que, digamos que la gente pueda venir y conocer Santiago, probar, y después decidir, porque a lo menos depende por ahí de cómo son los gustos, y que pueda recoger, no solamente Santiago, sino también las provincias hermanas del norte. Pero compárense a los humanos, vean cuál es más rico. A algunos les gustan más de ellos, a otros de nosotros. Pero bueno, lo que es gastronomía es uno de los pilares importantes que tenemos y que seguramente va a ser a tener experiencia en ese subro que no se van a poder olvidar. También invitamos a todos los porteños a que conozcan el circuito religioso que tiene la provincia, que es importantísimo, ¿no? Sí, bueno, Santiago de Cero es Madre de Ciudades, no es caprichoso el nombre, sino que ha sido la primera ciudad fundada en el país, y a partir de aquí es que se fue construyendo, como te decía, el país. Nosotros tenemos, por tras de eso, por tras de ser la primera ciudad fundada, tenemos la primera catedral del país. Aquí en Santiago se conformó también el primer obispado. Y bueno, entonces mucha infraestructura desde el punto de vista este religioso, mucha infraestructura y también muchísimas historias que uno no va a conocer a medida que vaya visitando los distintos lugares, que son capillas, no solamente en la ciudad de Santiago, en la ciudad principal, sino también en los accededores, en el interior, como este proceso de construcción de identidad, que se ha hecho a través de, bueno, en primera instancia, de los conquistadores, a través de, bueno, en parte de la fuerza y por otro lado, a través de la evangelización. Así que tenemos una chiqueza importante en este sentido también, por eso, semanas antes de Santiago Santiago siempre es uno de los destinos elegidos. Dante. Yo te tengo una pregunta. Mucha gente que nos está escuchando seguramente se haya quedado con la imagen de lo sucedido con Abigail. ¿Cómo serían los protocolos para el ingreso a la provincia? Los protocolos son los que teníamos previstos. Es decir, cuando viene una persona desde las provincias con las que tenemos firmado el convenio, que serían las provincias del Ente Norte, estamos hablando de Salta, Susuy, Catamarca, Santiago, Tucumán y Losioja, es únicamente con una declaración jurada que se ingresa y se viene desde otra provincia que es este... se le va a exigir un hisopado negativo. Y bueno, con respecto a lo que decía, sí, de Abigail, que ha sido una situación lamentable, lamentablemente eso también ha fallecido hace poco tiempo, pero ha sido o sea, ha sido una cuestión que bueno, se ha hablado mucho, ha sido un error, ha habido una cadena de errores ahí, como te digo, bueno, lamentablemente ha pasado esta situación que estamos trabajando, bueno, para que no se sepita, a ver, nosotros en el área del turismo no tenemos que ver porque en este caso cuando se presenta el tipo de situación hay como salvo conducto de salud que se presenta, que se deben presentar para poder dar cumplimiento. Imagínese que en la que está la intención de poner una situación tan ciudad como ha hecho pasado y que es extremo, no se sepita ni aquí ni en ningún lugar. Para finalizar, Nelson, ¿cómo está la noche en la provincia en cuanto a los protocolos? Hablo de restaurantes, bares y casinos. Bueno, hay una, nosotros tenemos un horario de circulación hasta las dos de la mañana para todos los turos y están habilitados sí los bares, se permite el show, pero también únicamente en ese formato, o sea, con sillas, mesas, sentados como para ambientar el lugar, pero no hay apertura de boliches ni espacios donde se pueda aglomerar la gente, pero la dos de la mañana es que se está sellando la circulación. Este está desde el 4 de diciembre que habilitamos el turismo. Bien. Bueno, Nelson, te agradezco tu participación en sección Ciudad Radio, como siempre invitamos a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires a conocer Santiago del Estero, yo he ido en varias oportunidades tanto a Termas como a la ciudad capital, una provincia hermosa para ir de turismo y quizá la puerta de entrada para luego seguir recorriendo el norte argentino. Así que te agradecemos tu participación. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, fue el subsecretario de...